Tiempo de tempestades Ya estamos a septiembre y los huracanes en el Caribe no han llegado este año Pero en Colombia, cuando apenas completamos un mes del gobierno Petro, arrecian las tempestades Y todas maquiavélicamente planificadas, como si se tratara de un laboratorio para fabricar la tormenta perfecta El auge de la extorsión se ha vuelto una peste que no se puede controlar En Soledad Atlántico, las gentes no resistieron más el flagelo Y salieron a las calles a manifestar su descontento y a pedir inútilmente a la autoridad que intervenga En Tuluá, el alcalde emite un comunicado elevando la protesta por la manera como un individuo seriamente implicado en extorsión En Cerrejón fue enviado a una cárcel de mediana seguridad y no a una con aislamiento Y las llamadas extorsivas desde ese centro carcelario reaparecieron En La Habana, el ELN anuncia que se ha bajado del tren de la paz total Porque no le dieron asiento de primera clase, sino que los volvieron igual que a los nadies En Cerrejón, donde se produce la mayor cantidad del ahora apetecido carbón de exportación Se suspenden intermitentemente los envíos por bloqueos de trabajadores y sindicalistas En Guavio, la gran hidroeléctrica bogotana, se reduce a un 20% la producción de energía Por los obstáculos generados por un paro cívico en Ubalá Que impide a los operarios el mantenimiento de la planta En las páginas de los periódicos y en las salas y mesas de comedor De la gran mayoría de hogares de la costa atlántica El comentario es solo uno ¿Cómo pagar la elevadísima tarifa de la energía que está siendo causada Por la acumulación de medidas estúpidas de los controladores del sistema eléctrico nacional? En la casa de Nariño, como si fuera poca cosa Comienzan a tintinear los vidrios de las ventanas de comunicación Con las oficinas de la vicepresidente Francia Márquez Porque el presidente Petro, otra vez, la ninguneó Al nombrar a Cielo Rusinque en el Departamento de la Prosperidad Social Y no al dos veces negreado Carlos Rosero, su alter ego Y como si fuera poco, los niños de bienestar familiar están llorando Porque nombraron directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar A una funcionaria menor de las alcaldías cundinamarquesas Bastante cuestionada, por cierto, en sus criterios Y en su impreparación pueril Son, curiosamente, demasiadas tempestades al mismo tiempo Como para no pensar mal Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.